actualizaciones o novedades que puede traer lilith en el 2023 y antes de comenzar este vídeo quiero dar las gracias por este apoyo que me está dando estamos subiendo rapidísimos esos suscriptores falta un poquísimo para esos mil suscriptores así que si no estás unido a esta familia darle a ese botoncito que es totalmente gratis y me apoyáis a mí muchísimo ahí atrás vais a ver que somos 8 8 8 suscriptores 8 8 8 que numerito bueno en este caso bienvenidos a un nuevo vídeo de papis y tv y hoy vamos a hablar bueno un poco de cosas que puede traer lilith en el 2023 no son leaks son cosas que he estado yo buscando por youtube por discord y esas cosas cosas que yo veo interesante y hice hay un formato pdf aquí lo tenéis con un poco cosas que he encontrado yo en youtube en discord etcétera con actualizaciones que puede traer lilith en este año y vamos comenzando con el día y 19 como ya sabes vía y 18 estamos ahora eso creo que lo sacaron creo que ya más de un año no estoy seguro si lo sabes tú escriben los comentarios pero creo que ya pasó un año y ahora sería tiempo de sacar ese vía y 19 donde aquí uno escribe que en el 2023 pues puede pasar que en el primer semestre o bueno ahí hasta primavera puede traer ese vía y pie 19 también dice lo que tendría dentro serían tres comandantes legendarios o sea esculturas no comandantes esculturas legendarias luego materiales épicos y luego algo de élite por ahí abajo también pone si vamos a ver lo que trae ahora el 18 y le damos para aquí bueno son tres cabecitas una llave y de momento pues un cofre de materiales épicos serían dos y un material azul bueno a ver si eso puede pasar creo que no estaría mal tener el 10 pie 19 porque ya tengo muchos puntos vía epi que me sobra bueno el siguiente punto eso también creo que y lilith ya lo comentó si no me equivoco pues que decían que iban a traer y nuevas formas de combatir en tierra y en agua no sé si la idea ahí está aún pero también aquí dicen qué que van a poner esas mecánicas de combate en tierra y de combate en agua en los aprox y cada beca o sea los siguientes cada beca nuevos a partir de la temporada de conquista pues van a traer ese cada beca nuevo que sería combate tierra y combate en agua puede ser porque como ya sabemos con la formación v pues ya tienes ahí el combate a distancia puede ser que eso sea un poco pues una parte de ese nuevo kbk que ya han implementado y luego en un segundo tiempo pues igualmente en ese nuevo kbk que sería combate también pues en barco ya sabemos que tenemos hay un jueguecillo que de vez en cuando lo ponen combate de barcos y puede ser que lo implementen pues en ese en ese kbk que dijeron si no me equivoco que lo iban a traer un nuevo kbk con nuevas formas estaría bastante interesante este kbk también vamos a ver si va a pasar o no va a pasar y luego seguimos pues aquí dice también paquetillos especiales con esculturas de minamoto prime y martel prime serían paquetes que puedes comprar su tipo tipo ballena donde te entrarían pues ese minamoto prime y ese martel prime lo que no entiendo es porque aquí pone el nivel 85 no sé también si hay algo que puedes llegar o subir los comandantes pues es el nivel 85 pero igual no sé yo pero creo que también hicieron algo así que iban a cambiar los comandantes y poner más altos no sé vamos a ver si puede ser si sabes algo más que yo me lo escribes ahí en los comentarios esto es lo que he buscado por disco aunque he encontrado por disco buscando has dicho y la verdad que lo veo interesante lo del minamoto prime el de marcher prime comprando en paquetillos ya sabemos qué en los paquetillos que se pueden comprar diarios hay mucho más comandantes que antes igual esto yo no lo veo tanto que pueda venir escribimos en los comentarios lo que piensas tú pero pues estas dos cosas vía pie 19 y el nuevo kbk lo veo bastante probable que puede llegar a este año esto ya no 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 me convence esto no me convence pero vamos seguimos vamos a ver lo que pone aquí es que van a sacar más comandantes tipo prime como ya sabemos temen putica prime juana prime y esquipión prime son todos comandantes que te entran pues eligiendo al principio tu civilización si le damos aquí le damos aquí aquí vemos que estos comandantes salen aquí si vamos a francia te sale juana luego que quién era más esquipión quién era si esquipión aquí en roma sale esquipión y botica sale donde era botica 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 no 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 me recuerdo la botica alemania no aquí en britaña en britaña aquí está botica pues botica también salió bueno pues una vez falla estarían egiptos faltaría alemania que también está aquí con germán luego francia tenemos estarían vikingos faltaría china con son tú faltaría japón con usnoki y correa también faltaría bueno faltarían algunos pelayo también y bueno pues prácticamente pues aquí dice que sacarán a esos comandantes que aún faltan egipto en egipto y moped prime alemania germán los vikingos con convión china con sunchu japón con cusunoki corea con el yu prime pues españa con pelayo y así seguimos pues es lo prácticamente pues y es aquí que van a ser los siguientes pranks que van a sacar lily por su parte si no me equivoco dijo una vez que no va a sacar tanto a menudo esos comandantes o sea los comandantes nuevos o sea que va a tardar unos siete meses para sacar el siguiente comandante no sé yo si van a van a hacer eso o van a seguir sacando tan rápido los siguientes comandantes pero yo no sé hay igual con nuevos comandantes no se refiere a los prime porque el prime no es nada nuevo son comandantes que están ya ahí sólo que son mejorados a lo mejor van a sacar más prime y luego los nuevos comandantes en sí en esos siete meses quién sabe eso no sólo lo sale lilyt bueno algo que yo veo interesante también el museo lilyt dijo en su momento que este año va a sacar los siguientes comandantes en el museo pero por ahora no está nada dicho cuándo pero bueno aquí dice que los nuevos comandantes de de ese museo por ahora tenemos a etelfelta cesar federico guayesteje ricard etcétera etcétera y los nuevos de segunda generación serían saladino canto milis constantín álex eduardo atila taqueta león a las juan yu artemisia rams steodor y y ss esos serían los comandantes de segunda generación que se supone tendrían que salir en el museo y yo no veo tantos en ese museo pero aquí lo dicen porque bueno atila te queda no sé yo si va a salir guanyu como comandante muy top no sé yo si va a salir artemisia lo mismo porque yo no creo que vayan a mejorar esos comandantes o le vayan a meter otra cosa ya son bastante buenos no lo veo lo que a mí personalmente me gustaría es que entre can una mejora o sea está bastante flujillo ahora y metiéndole pues un poco más de defensa un poco más de salud a ese pobrecillo igual lo puedes usar otra vez y se puede de vivir a ese car que ya sabemos mucho cabe cada uno o cabe cada dos buena final de cada vacuna salió cada veca dos buen comandante que hace muchos kills pero le falta salud para ir jugando con ese pobrecillo saladino en su momento también es muy bueno también se puede se puede usar no sé qué pensáis vosotros de esto si van a meter del de la verdad tantos comandantes escribo menos comentar lo que pensáis vosotros yo no lo veo bueno vamos ya por el final el final serían los nuevos equipamientos que creo yo también dijeron que van a sacar nuevos equipamientos equipamientos aquí vemos algunos equipamientos unas fotos es un me parece que es un accesorio unos guantes pantalones un pechera y un pues me parece parece como minamoto un casco ahí está minamoto bueno pues aquí dice que van a salir en el 2023 ahora pues como también nueva skin para el también van a sacar pues nuevos armas equipamientos del nivel 50 y más arriba no sé yo si va a ser eso realmente o es algo pues ya viejillo porque sacaron las nuevas formaciones donde está la nueva también los nuevos armamentos no sé yo si van a sacar más equipaciones creo yo que no no sé si va a escribir menos comentar lo que pensáis yo creo que no yo creo que eso ya de nuevos equipamientos eso con los nuevos armamentos creo que ya mejor va perdiéndose un poco no van a sacar cosas nuevas hay igual si no con lilith nunca se sabe si te meten hay un paquete fa compra ese paquete igual te meten también nuevos nuevos equipaciones bueno gente esto es todo por mi parte no sé lo que pensáis vosotros me lo escribís ahí abajo os leo siempre y si te gusta ese contenido no te olvides de dar a ese botoncito donde pone suscribirse suscribirse y si no te quieres perder un vídeo más mío pues le activas la campanita para que te dé ahí un print así que gente en ese sentido os deseo un buen día noche o donde seas voy a trabajar nos vemos adiós